Hola chicos, bienvenidos a las clases que corresponde al 13 y 14 de mayo, en la cual vamos a continuar con la unidad 2 que tiene que ver con el legado cultural de los mayos y los aztecas, en la cual vamos a trabajar el objetivo que corresponde a describir la civilización azteca, veamos, algo de historia, cierto, en qué tiempo histórico vivieron los aztecas, es una buena pregunta, cierto, veamos, la ubicación geográfica, los aztecas se ubicaron, cierto, en parte de Centroamérica, en la meseta central de México, ya, su capital, cierto, fue Tenochtitl, ubicado sobre el lago Texcoco, es una fase imperial, se expandieron por México central desde la costa atlántica hasta la costa pacífica, su territorio, cierto, está rodeado por montañas, su clima es cálido y en altura es posible encontrar climas fríos, posee paisajes variados como selva, desierto y bosques. La organización política de los aztecas, cierto, tiene una formación de tipo guerrera y su máxima autoridad es Tlatoani, que era el rey, cierto, era el sacerdote, quien además era el jefe militar, el juez supremo y representaba a los dioses. La sociedad azteca es netamente de tipo jerarquizada, ya, eso quiere decir que está dividida, cierto, por clases sociales. La nobleza no era totalmente hereditaria y se podía llegar a ella distinguiéndose en el servicio al Estado, sobre todo en la guerra, o sea, si bien era de tipo jerarquizada, cierto, pero tenía la opción, cierto, de subir de trato social, ya. Los sacerdotes administraban el comercio y los rituales los que daban gran poder. Otro sector importante de la sociedad azteca fueron los mercaderes, llamados pochteca, quienes organizaban, cierto, caravanas para hacer negocios que podían llegar hasta Centroamérica, pasando territorios enemigos, ya. Aquí tenemos, cierto, una pirámide azteca, cómo se dividía, ya, la cúspide de esta pirámide, cierto, encontramos la estructura social encabezada por el rey, llamado Tlatoani, ya. Luego tenemos el rey, cierto, presidía el consejo supremo, donde participaban las máximas autoridades delegadas por los calpullis, ya. La nobleza, cierto, estaba conformada por jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de esta clase estaban los señores que gozaban en gran prestigio. También tenemos los post-chitecas, eran la clase encargada, cierto, de procurar el intercambio comercial en el imperio. La mayoría del pueblo estaba formada por campesinos y artesanos agrupados en calpullis, ya. Los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio, ya. Ahí ustedes pueden observar, cierto, qué hacía cada uno de las personas, cierto, que estaban en esta pirámide social, ya. En cuanto a la economía, cierto, ellos practicaron la agricultura, principalmente de maíz, cierto, de calabaza, poroto, ya. La geografía determinó las técnicas agrícolas que debían utilizar. El regadío y las terrazas estaban muy extendidos, pero la técnica de las chinampas era la más utilizada para esta civilización, cierto. Estas eran balsas de tierra flotantes, ya, como la que pueden observar en la imagen, cierto, que flotaban en los lagos, cierto, y sobre las cuales cultivaban, ya, porque no tenían muchas tierras como para cultivar, entonces ellos se le ingeniaron con este estilo de islas artificiales, cierto, para poder sembrar. El comercio también era una actividad muy extendida. Intercambiaban productos con pueblos de diferentes regiones, cierto. Los comerciantes llegaban hasta lugares lejanos con artículos de mucho valor y de poco peso, como el cacao, gemas, algodón, plumas, etcétera, ya. Como les mencionaba anteriormente, cierto, la forma de cultivo de los aztecas fue principalmente las chinampas, como ven en la imagen, cierto, muy creativos ellos, que eran verdaderas islas artificiales, ya. Su religión, cierto, los elementos de la religión azteca estaban enfocados en los rituales, sacrificios, fiestas, organizaciones sacerdotales y cultos, ya. Tienen orígenes muy diversos, que son una herencia en común con muchos de los pueblos de México antiguo, ya. Los aztecas fueron una civilización netamente politeísta. ¿Qué quiere decir que fueran politeístas? Que creían en muchos dioses. Para los aztecas, la religión fue considerada un fundamento, cierto, y explicación de todo lo existente. No sabían, cierto, de los fenómenos naturales, como la lluvia, los truenos, inundaciones, veranos o inviernos, si los dioses no lo deseaban, ya. En cuanto a la vida cotidiana, a lo que realizaban en el día a día los aztecas, por ejemplo, el día para ellos comenzaba a las 4 de la mañana, cuando las mujeres se levantaban a preparar el desayuno de tortillas de maíz. Una vez finalizado el desayuno, cierto, los hombres y sus hijos iban a los campos a recoger el maíz. De vuelta a casa, los hombres revisaban las trampas, cierto, que dejaban en los campos para ver si habían cazado algún animal, ya. Después de comer, los hombres trabajaban en la elaboración de objetos de madera, o jade, y las mujeres se dedicaban a trabajar el algodón y a tejer en telares, ya. En eso consistía, cierto, su vida cotidiana. También esta civilización se destacó, cierto, en un desarrollo cultural, cierto, en el cual tenemos la arquitectura, ya. Tenochtitlán, al ser construida a partir de una isla en las zonas bajas de un lago, obligó a los aztecas a implementar avanzadas técnicas de construcción, cierto. Además de chinampa, los aztecas crearon calzadas que contaban, cierto, conectaban a la ciudad, cierto, con la tierra firme. Acueductos que permitieron trasladar agua dulce a la ciudad y un sistema de diques que regulaba el nivel del agua del lago, ya. Los templos, cierto, las pirámides, los palacios que eran de dimensiones monumentales fueron construidos en piedra, predominando en ellos las columnas, escalinatas, cierto, elevados muros, exclamadas y plazas, los cuales fueron también levantados, cierto, de territorios conquistados, ya. También tenemos la matemática y la astronomía. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica utilizaron un sistema numérico de tipo vigesimal, es decir, con un conteo de 20 en 20, desconocían el cero, por lo que no podían realizar cálculos complejos. En cuanto a la astronomía, se destacaron por ser grandes observadores de los astros y del cambio de las estaciones. Utilizaron dos calendarios, uno solar, compuesto por 365 días, cierto, y dividido en 18 meses para actividades agrícolas y otro sagrado, que era de 260 días y dividido en 20 meses, usado para las festividades de tipo religiosa, ya. Ahí hay una imagen, cierto, donde aparece una piedra del sol que contiene los conocimientos astronómicos, cierto, y los relatos mitológicos, ya. También destacaron en el arte. Fueron hábiles escultores, plasmando en sus obras principales las figuras de sus dioses, cierto, también en la pintura. Utilizaban, cierto, para adornar los templos, monumentos y libros, representando también su religiosidad. En cuanto a la escritura, conocieron un tipo de escritura pictográfica, ya es decir, basada en símbolos mediante los cuales señalaban nombres de personas y lugares, relataban acontecimientos, tradiciones y las creencias, ya. En cuanto al conocimiento de la medicina, cierto, lo relacionaban mucho con la naturaleza. Les permitió distinguir propiedades curativas de varios minerales y de plantas, desarrollando con ellos distintos tipos de medicina y técnicas curativas, ya. Bien, como resumen, cierto, de lo que yo acabo de mencionar, cierto, de las cualidades, de la forma de vivir de los aztecas, podemos resumir que se ubicaron, cierto, en México, su capital fue Tenochtitlán, ubicado sobre el lago Texcoco, ya. Es un lugar montañoso, con clima cálido y frío en altura, ya. Posee paisaje variado, cierto, como selva, desierto y bosques. Su máxima autoridad es teatoani, su sociedad era de tipo jerarquizada, ya. Practicaba la agricultura en las chinampas, que eran islas flotantes. Su religión era politeísta. Se destacaron en la arquitectura, matemática, astronomía, arte, escritura y medicina, ya. Aquí tenemos una síntesis, cierto, de la clase en la de la cual estamos hablando de las características, de la forma de vida de los aztecas, ya. Para finalizar la clase, cierto, siempre yo les dejo una actividad con nota, la cual ustedes tienen que realizar en su cuadrado. Esta vez les voy a pedir que me describan, cierto, quién fue Tlatoani, que mencionen y definan las características sociales de los aztecas, ya. Que describan el sistema de cultivo de los aztecas y que escriban una lista con los dioses aztecas. Yo en esta clase no mencioné los dioses aztecas, pero ustedes los pueden buscar en la parte donde sale del libro la parte religiosa, cierto, en la página 160. Abajito aparece como resumen, cierto, con el nombre de los dioses y a quién representaba, ya. Después, dice, tienen que realizar, cierto, cómo se organizaban en su vida diaria, qué hacían, ya. Esto yo lo mencioné en la clase. Y lo último consiste en que tienen que describir la ubicación de los aztecas, cierto, y cuál es su capital, ya. Esto lo realizan con el mismo sistema de siempre, cierto, lo hacen en su cuaderno, con letra elegible, luego me mandan una fotografía a mi correo, ya. Quiero hacer mención que la forma de trabajo que se está realizando es que nosotros el día lunes vamos a subir todos los videos nuevos, cierto, y el día viernes ustedes tienen que mandar a los correos las tareas, ya, ya listas de todas las asignaturas, o sea, van a tener una semana para organizarse, cierto, ir viendo los videos clase a clase y puedan presentar sus tareas, ya. Así que le dejamos la invitación, cierto, para que se organicen de tal manera que puedan realizar su tarea en la medida de lo posible, ¿ya? Bien, con esto, cierto, pongo fin a la clase y los invito a observar el siguiente video, resumen, cierto, en relación a la clase de hoy día. Atención. Gracias. 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 Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémosnos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un poderoso ejército que sometió a todos sus pueblos vecinos y en apenas dos siglos se volvieron los amos y señores de Mesoamérica. Pero esta historia comienza mucho antes. Para demostrar su importancia, cada pueblo fue dejando su huella a través de imponentes templos y maravillosas piezas de arte. Primero fueron los hormecas y los zapotecas. De una rama de esta cultura surgió una majestuosa civilización llamada Teotihuacán. Luego ocurrió algo que aún es un misterio. Todos esos pueblos comenzaron a desaparecer o a emigrar hacia otras regiones. Aparentemente fue algo terrible. ¿Acaso una maldición de los dioses? ¿Una gran sequía? Pues probablemente nunca lo sabremos. Con la caída de la gran Teotihuacán llegó una época turbulenta y caótica. Aparecieron en escena varios pueblos guerreros que se dedicaron a pelearse entre ellos. Hasta que en el siglo XII llegaron los aztecas desde el norte de México. Este pueblo consiguió dominar a todos los pueblos vecinos, quienes se vieron obligados a pagarle tributos a sus nuevos amos y señores. Tenochtitlan. Los aztecas estaban sedientos de poder y se dedicaron a colonizar todo el centro de México. Ellos llegaron a organizar una verdadera confederación de pueblos que incluyó 38 estados en su período de mayor esplendor. Esos eran muchos lugares para administrar y los aztecas necesitaban de una capital desde donde dominara sus súbditos. Para eso crearon en 1325 Tenochtitlan, una aldea que con el tiempo se convirtió en una ciudad legendaria, centro de un imperio tan poderoso como temido. Tenochtitlan estaba construida sobre un islote en el centro de un gran lago. Si pudiéramos viajar en el tiempo a esta gran ciudad, veríamos cómo los canales se conectan con los campos, centros urbanos y el resto de los lagos. Esta es una ciudad llena de tránsito y mucho bullicio. Y es que Tenochtitlan fue tan grande que llegaron a vivir más de 250 mil habitantes. Si miran bien hacia el horizonte, podrán descubrir las montañas que rodean la ciudad y que se elevan al cielo, casi hasta llegar a tocar a los mismísimos dioses. A los aztecas les gustaba tanto este paisaje, que levantaron unos 25 templos de forma piramidal que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides, sobre los altares de piedra, se llevaban a cabo las ceremonias de los sacrificios humanos. La dieta azteca. ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde vienen. ¡Los aztecas! ¡Así es! Los pueblos de Mesoamérica comían muchas cosas sanas y sabrosas, otras tan extrañas que ni se imaginan. Las madres de la época se valían del maíz para alimentar a sus niños. ¡Sí! El mismo maíz con el que se hacen ahora las tortillas mexicanas. ¡Ay, ay, ay! También fueron las primeras en descubrir el chocolate. Lo bebían batido y aromatizado con miel y vainilla. También conocían los frijoles, la calabaza, el melón, los chiles verdes y rojos y los aguacates. Todos estos alimentos se los debemos a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Los aztecas comían realmente de todo, incluso insectos y perros. Y no nos olvidemos del gusanito de Magüey, como yo. Ni se olviden de mis primos, los altamontes, las hormigas y las larvas que también forman parte sustancial de la dieta de los aztecas. ¿A ella se le abrió el apetito? Oye, era solo una broma. Oye, no, 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 no. ¡Aaah! ¡Déjenme celor! ¡Déjenme celor! Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Akaton Ali, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas. Poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Búlcala! Tan buena fue esta idea que una familia de cinco personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. La vida en combate Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos y más satisfechos. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor. Mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia, ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlán, dibujando una piedra. Eso era Tena, de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtri. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral. Este debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, poemas sagrados, poemas históricos y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice, queridos amigos, yo no les miento. Nosotros los aztecas cantamos con sentimiento, con sentimiento. Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos, tanto como es el número 10 para nosotros. ¿Habrá sido que en la escuela les enseñaban a contar también con los dedos de los pies? La escuela era muy importante para los aztecas. A partir de los 15 años, eran instruidos en escuelas públicas que el Estado había creado para asegurar la correcta educación de los ciudadanos. Y había dos tipos de escuelas. Una era el Telpujcali. Allí recibían instrucción en el empleo de armas, artes y oficios, mientras que en la otra, el Calmecac, los jóvenes eran adiestrados para el cumplimiento de los deberes sacerdotales. Los sacrificios. Los aztecas creían que un día el mundo terminaría violentamente y que todos los hombres morirían de una manera dramática. Para posponer este trágico final, deberían hacer constantes sacrificios a los dioses. Según sus propias creencias, la sangre mantenía vivo al sol. Así que para mantener el orden del mundo y tener buenas cosechas, los sacerdotes debían sacrificar a muchos animales e incluso hombres y mujeres. Luego de esto, ofrecían sus corazones a los dioses. Aunque morir en estas ceremonias, por lo general, era un gran honor. El dios absoluto de los aztecas se llamaba Omedecutli. Bajo su mando, había otros dioses que intervenían en los asuntos humanos. Entre ellos, el más popular fue Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, a quien se consideraba el gran benefactor de la humanidad. La verdad era que Quetzalcoatl no se llevaba nada bien con Texcatlipoca, un dios que exigía muchos sacrificios humanos. Hubo un enfrentamiento entre estos dioses. Quetzalcoatl fue expulsado de la ciudad sagrada de Tula. Cuando desapareció en el horizonte en una barca de serpientes, una profecía aseguró que algún día volvería por el mismo lugar que había partido para imponer un nuevo orden y acabar con los sacrificios sangrientos. Los aztecas tenían muy presente aquella profecía y era posible que algún día se cumpliera. Las guerras floridas Hacia 1450 hubo varias sequías y hambrunas que llegaron a inquietar a los aztecas. Preocupados por ello, el líder azteca Moctezuma I consultó a los sacerdotes. Estos interpretaron que la causa era que los dioses que también pasaban hambre habían decidido compartir su mala fortuna con los mortales. Pero los aztecas hallaron una solución rápida al problema. Buscar más corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las llamadas guerras floridas. Un combate ceremonial en el que los mejores guerreros se enfrentaban entre sí hasta que uno de ellos era derrotado. Como premio a su victoria, el vencedor recibiría la muerte. Ah, pero no una muerte cualquiera, sino una gloriosa. El premio a su victoria sería ser sacrificado y que su corazón sirva de alimento para los dioses. El fin de los aztecas Cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó al Valle de México en 1519, Moctezuma II, el rey azteca, creyó que este señor vestido con originales ropajes y montado en unos extraños animales llamados caballos, era en realidad el dios Quetzalcóatl, que regresaba de su forzado exilio para cumplir la profecía. Moctezuma recibió a los españoles creyendo que eran dioses en vez de poderosos enemigos para su reino. Esto hizo que la conquista española fuera mucho más fácil, ya que al principio los aztecas no ofrecieron resistencia. Cortés tuvo también la ayuda de muchos guerreros de pueblos enemigos de los aztecas que había reclutado en su camino hacia la capital. Un año después de su llegada, los aztecas habían sido conquistados. Tras la destrucción de su capital, todas sus tierras y riquezas fueron incorporadas a la corona española. Y así fue como pereció este imperio de feroces guerreros. Sin embargo, la fuerza de las raíces mesoamericanas se mantienen en vigor y todos aquellos habitantes del Valle de México aún sienten resonar dentro suyo el orgullo de los aztecas.